Y el tanto de pedimiento, se pide el ruido y se pide con la alma, es un oculto pa' toda la familia, con la locatía y obrelo mío. Toda la familia está llena de alegría, porque se pide el ruido y la alma. Eva Telegalto, echándose a borracha con tu consejo y brilla, es un pedimiento y hay que Telegalto, la parola sucia y me sale bailando, el panel acierto y es tu alegría, siempre en la familia, con la miseria y la alma. ¡Es un poquito que te goce y alguien! Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Acabando con copias, desechando imitaciones, ahora más progresivo, ahora más intensivo. Apara la música DJ. This is the Remex, Villaflores Bombas. ¡Ai tu, recuerda! ¡Loco Pinto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!